Hola, ¿qué tal? Les saludo a Francisco Romero, voz oficial de Afro de Houston en Español. El escenario listo y los protagonistas también para el primer juego de lo que es la serie de campeonatos de liga americana entre Afro de Houston y los media rojas de Boston. Hoy platicamos con Carlos Correa, quien empató a Albert Pujols en carreras impulsadas en postemporada. Aquí las declaraciones de Correa, que son 54 RBIs, tanto para Fujol como para Correa. Aquí las declaraciones de Carlos Correa. Fujol, como te dije, uno de mis peloteros favoritos creciendo, usaba el número 5 por él. Y que mi nombre esté ahí en una lista con él, la verdad que significa mucho para mí. La verdad que él es un pelotero y un ser muy especial que ha hecho grandes cosas por este deporte. Y espero que un día cuando me retire pueda ser como él. Me siento bien de poder haber logrado las metas que me propuse antes de comenzar el año. De verdad que es un año muy especial para mí, para este equipo. Y esperamos que termine de forma perfecta. La fanaticana me ha demostrado un apoyo incondicional. Siempre han estado desmirados, siempre han estado ahí donde quiera que voy. Me dicen que quieren que me quede. Y han demostrado su apoyo durante todos los juegos. Somos una familia, nos queremos como hermanos. Y de verdad que compartir el terreno todos los días, especialmente el Infield con ellos, es una gran bendición. Porque son de los mejores jugadores en el planeta. Sabemos lo que el FF quiere para ganar series. Y solamente tenemos que ir a Jafari y ejecutarlo. Tienen un gran equipo. Al otro lado le acaban de ganar al equipo que tuvo más victorias en la americana. Lo que tenemos que ir enfocado para poder ganar. La clave es la defensa. Lo dije en la serie anterior y lo vuelvo a decir en esta serie. El equipo que juega mejor defensa es el equipo de ganar. Ambos equipos batean, ambos equipos tienen buen picheo. Pero el que defienda mejor y juegue limpio será ganando esta serie. No, 2018 queda en el pasado. Es una serie muy interesante. Una serie en la cual obviamente nos ganaron. Muchas cosas salieron para ellos. Pero estamos enfocados en esta serie en el 2021. Ya lo que pasó en el pasado, en el pasado queda. Seguimos enfocados en el presente y lo que va a venir. Sí, es como un padre para mí, más que un amigo. La verdad que me ha enseñado mucho este deporte. Pero ya cuando crucemos esas líneas va a ser mi enemigo por un par de días.